Con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y derivado del creciente número de archivos propios del área, a partir del lunes 28 de marzo del presente año, el Registro Civil de las Personas del Municipio de Atlitsco brindará servicio en Plaza Moraleda. La titular del área, SACNITEX Santiago González, informó que los ciudadanos que acuden a realizar sus trámites ante el Registro Civil no pagarán el costo por estacionamiento mientras concluyan su servicio. Buscamos ofrecer instalaciones óptimas y una estancia cómoda para ciudadanos y personal, además de conservar en buenas condiciones el archivo. A partir de este lunes, los ciudadanos podrán encontrarnos en la segunda planta cerca del área de comida, concluyó la titular. Las nuevas oficinas se ubicarán en los locales 246 y 247 Planta Alta de Plaza Moraleda. Los servicios que podrán realizar los atlitscenses seguirán siendo registro de nacimiento, registro de defunción, matrimonios, así como extractos y copias fieles de dichos documentos en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los días sábados, el personal solo operará de 9 a 12 horas para facilitar actas de defunción. Para más información, los interesados pueden comunicarse al 244-443-8237 ext. 4002. Gracias por ver el video.